Bien, entre estos pacientes, gracias a Dios, durante todo este tiempo, que son más de 21 días que hemos hecho seguimiento acá dentro del hospital, ellos ya no han presentado más síntomas, clínicamente estaban asintomáticos, laboratorialmente hicimos controles de hemograma en donde tampoco presentaban alguna alteración y se añadió un control de las pruebas rápidas para marcadores de IgG e IgM que salieron negativos. Con estos datos nosotros pudimos ya otorgar el alta de la forma más segura, teniendo en cuenta las dificultades que existen para hacer los controles del PCR, tanto aquí en Rurrenavati como también en la Ciudad de La Paz. También el mismo ministerio sacó una normativa indicando que si los pacientes cursaban 21 días desde el inicio de los síntomas y 21 días después ya no presentarán algún síntoma, algunos se podían dar de alta. Entonces nosotros con mayor seguridad hemos querido añadir estos complementarios más para poder otorgar el bienestar de estos pacientes. Ellos obviamente sí ya tienen anticuerpos que tal vez que si llegaran y estaban en contacto con un paciente positivo, les ayudaría o pues prácticamente tenían una inmunidad. Pero como ustedes saben, en el COVID aún los casos o los conceptos no están muy bien definidos, ya que desde un inicio se hablaba de 14 días, ahora ponen 21, se indicaba de que se debe diagnosticar al inicio de los síntomas, ahora recomiendan entre el quinto y el séptimo. Tiene un concepto muy dinámico. Entonces también debemos hablar de las reinfecciones. Entonces, ¿puede un paciente reinfectarse? Puede ser. Todo dependiendo de qué factores de riesgo tengo. El hecho de que tenga una inmunidad, obviamente, se puede producir una reinfección, porque se ha visto en algunos datos que pacientes que han pasado por COVID, que han marcado negativos, pues en algún tiempo han vuelto a marcarse vueltas positivas. Entonces, en este sentido, la recomendación que se da para la población es de que ellos, obviamente, ya están curados. No hay riesgo, pero de que ellos lo puedan volver a adquirir, porque va a haber siempre uno que tenga, que esté sea portador. Entonces, la respuesta va a ser muy diferente. Cada paciente es diferente. Entonces, la recomendación va a seguir siendo el uso de barbijos, el distanciamiento social, el lavado de manos y la limpieza de superficies. Esa es la conducta que tenemos que optar prácticamente de aquí en adelante para evitar no enfermar del coronavirus.